En un solemne acto realizado por la gobernación del valle en la plazoleta de San Francisco en Cali con motivo de la conmemoración del primer grito de independencia ocurrido el 3 de julio de 1810, el gobernador del Valle del Cauca, Wimer Delgado Blandón, condecoró a ilustres vallecaucanos y colombianos que le han aportado al desarrollo del departamento. Hemos querido, como es tradición, resaltar unos nombres de ciudadanos ilustres que, igual que en la gesta libertadora, tienen unos méritos. Y quiero iniciar primero con el tema de la seguridad. El coronel Mariano Botero Coy, quiero reconocer en él, en el comandante Mariano Botero Coy, de la Policía Valle, su entrega total, su entrega al servicio de la seguridad del Valle del Cauca. Un inmenso reconocimiento que se hace a la policía en el Valle del Cauca. Fue bastante, pues, los logros que se consiguieron, no solo de la policía, sino de un trabajo integrado entre autoridades civiles, cabeza del señor gobernador. El comandante de la Policía Valle, coronel Mariano Botero Coy, recibió la medalla Ciudades Confederadas en el grado Cruz de Comendador. Queremos reconocer en el doctor Rodrigo Guerrero como alcalde de la ciudad y particularmente en su secretario de gobierno, el doctor Carlos José Olguín Molina, todas las actividades que de pronto la ciudad no conoce. Toda la gestión que ha hecho la alcaldía para invertir una contrapartida de más de 10 mil millones para poder jaronar recursos por más de 40 mil de la ciudad de Bogotá. El secretario de gobierno de Cali, Carlos José Olguín, recibió la orden al mérito vallecaucano en la categoría al mérito en el trabajo en el grado Cruz de Comendador. El comité de cafeteros, hoy en día, doctor Héctor Fabio Cuellar, bajo su liderazgo, el comité de cafeteros del Valle del Cauca, le ha dado desarrollo al sector rural del Valle del Cauca. Este es un reconocimiento no a Héctor Fabio, sino a los caficultores de la región y así lo recibo, así lo comparto con la gente del campo. El director del comité de cafeteros del Valle, Héctor Fabio Cuellar, recibió la orden al mérito vallecaucano en la categoría al mérito en el trabajo en el grado Cruz de Comendador. El doctor Francisco José Lóbrido no está porque está en Europa en una misión especial donde fue invitado por la academia y las empresas. De pronto, los vallecaucanos no dimensionan una decisión de carácter y es haber tomado la decisión del doctor Francisco Lóbrido de dar por terminado un exabrupto para el Valle del Cauca como eran las vigencias futuras. El exgobernador del Valle, Francisco Lóbrido, fue condecorado con la medalla Ciudades Confederadas en el grado Gran Cruz, reconocimiento que recibió su hermana Ángela María Lóbrido Muñoz. Una vez culminaron los actos en la plazoleta de San Francisco, el gobernador Udmer Delgado Blandón se dirigió a la plaza de Caicedo en el centro de la capital vallecaucana, donde acompañó al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, y al vicepresidente, Angelino Garzón, durante los actos protocolarios ofrecidos por la alcaldía y el consejo, con motivo del grito de independencia de la ciudad. Allí se entregó una ofrenda floral en la estatua del mártir de la independencia de Cali, Joaquín de Caicedo y Cuero, y se reveló una placa como homenaje a los libertadores del municipio.